Y a propósito de esos indicadores, la Bolsa de Valores Nasdaq celebró ese lunes a una ejecutiva panameña en su segmento de Mujeres en la Tecnología, por lo que representa para la igualdad de género y orgullo nacional, esa es nuestra imagen del día. Olga Cantillo es la vicepresidenta y directora ejecutiva de la Bolsa de Valores de Panamá, uno de los principales intercambios autorregulados de América Latina. New York publicó cómo la tecnología ha impactado la carrera de Cantillo en ese mundo de los indicadores y su papel como líder femenina en los mercados de capitales.